bueno mi queridos urbanos sean bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y hoy venimos con una nueva vídeo reacción en esta ocasión del iros el sofoque yo me el meloso y roya el 27 tuyendo arroyo el 27 en muchos temas de entero como que está subiendo como la espuma no sé quién lo está manejando pero están manejando bien porque luego que salen todos los featuring con todos los muchachos también aquí sale la dotadora cherry scone en la canción se llama oye mi loco y nada me imagino que es un dembow porque lo que están ahí son puros demboceros y lo ya tenía mucho que no soltaba un dembow así puro de lo que él sabe hacer así que vamos allá bien es el iros el sofoque tiene una particularidad y es su voz él tiene un tono de voz muy llamativo o sea que los coros que él hace en las canciones por ejemplo en la canción de me pide leche es la parte del coro de él que hace que el tema explote ese coro igual también con bye bye señores en ese coro emblemático el iros el sofoque le ha sacado bastante provecho a su tono de voz y me gusta también que el iros el sofoque en este tema como que vuelve de nuevo a sus raíces lo que es el dembow ese dembow así de calle ese dembow bien callejero con el dembow con grajo el dembow del bajo mundo vamos a decir viste que yo te dije que me pego cuando quiera yo me pego cuando quiera yo me pego y señores una vaina que hay que decirlo le doy ya el sofoque se ha mantenido salió de y desde el botón para acá a pesar de que mucha gente quizás en algún momento pues dio a no querido ya no va a pasar de un tema o dos bueno por el tipo ya tiene varios años sin el juego y sigue siendo una figura relevante en lo que es el género del dembow este es royer 27 este muchacho creo que también él sale en chucky bobo si no me si no me equivoco y me gusta me gusta su tono de voz y me gusta su cotorra siento que si lo siguen trabajando como lo llevan puede ser que el muchacho logre colarse muy bien en el gusto popular de la gente hasta ahora lo ha ido haciendo lamentablemente creo que para los nuevos talento ahora mismo en esta situación es un poquito cuesta arriba porque a pesar de que tú puedes colocar un tema no hay fiesta que es donde ellos se limpian y donde ellos empiezan a hacer party entonces eso ahí es una desventaja eso sí señores que todos los artistas que salen nuevos salen con una vestimenta rara unos colores de cabello rarísimos es como que la nueva tendencia porque vienen haraca kiko haraca kiko tiene un peinado de verdad de de se acuerdan de los dos de esa película emblemática y nada básicamente es ahora mismo lo que pide el género si tú sales con algo así que impacte no va a hacer nada aquí está la dotadora humana señor en la dotadora de pan el cherry scum que ya ha demostrado que no es simplemente que se la priva en lo no es que te riesgo es lo que sea de verdad el tipo no 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 está bien de su cabeza tiene problemas mentales yo le he dicho yo ojalá que ese muchacho no 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 tenga un trágico final en esto ya tuvo un accidente gracias a dios no no fue nada grave lo que se perdió fue material pero eso se recupera la vida es lo que se puede recuperar pero el loco este tiene muy buen manejo de lo que el dembo y puede hacer dembo sumamente pegajoso ay dios mío y uno y unas rimas que tiene ese señor una rima rara entonces el tono de voz es una cosa pero tú lo ve a él verdad y tú no te imaginas que tiene con este cuerpo ñoño va a tener esa vocecita yo lo prendo que llega a ir aquí y para los haters you suck my dick mi loco yo usted no lo conozco oye está hablando en inglés para los haters you suck my dick oye como que está el tipo y el tipo está que hasta hasta el inglés le mete el cherry con jejeje no se da por nadie ay dios mío yo me era el meloso señores es otro que se ha mantenido el loquito se ha mantenido dándole música a la gente dando cambimbazo y eso es bueno en realidad y yo creo que en esta semana el loco ha salido como en tres temas diferentes o sea que el tipo está quemando la tarde me gusta me gusta el tema está durísimo otra cosa que me gusta del tema es el instrumental el bajo del instrumental señores escuchen ese tema con auriculares cuando tengan la oportunidad y van a ver de qué a qué yo me refiero con la cuestión del bajo el bajo está muy bien colocado el productor del tema no sé si fue leo rd pero está muy 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 bien hecho el instrumental me gusta bueno me imagino que después de esto leo cha hace el coro es solamente que hizo como el coro hizo el subcorito y el que si yo que tú viste que yo me pego cuando yo quiera pero no lo he visto como que como rapeando así encendido o el rapido yo no me di cuenta como fue la vaina bueno señores ya estoy ahí para allá la payola el tema está durísimo ese tema está muy 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 bueno muy pegajoso el instrumental me encantó como le dije y me gustó esta combina esta combinación que hizo este muchacho y yo me del meloso una combinación interesante desde cherry es con yo me del meloso y rollo el 27 que está quemando la tarde bueno y nos vemos en otra vídeo reacción o en otro vídeo de noticias se me cuida reacción